La policía busca a una mujer considerada extremadamente peligrosa. Su nombre es Sara Aldrete. Asesina en serie conocida como la narco-satánica. HBO Max ha presentado su nueva serie documental, La Narco-Satánica, la cual aborda la historia de Sara María Aldrete Villarreal y su vínculo con uno de los casos criminales más controversiales en México durante la década de 1980. Es una persona con un carisma, es respetada por sus compañeras, es temida, es querida por las autoridades. Yo no conocía nada, pero de repente en la investigación, y ella era la como niños, y ella no sé qué. Y me surge también la pregunta y el interés de hacer este proyecto, porque leyendo su expediente que ella me proporciona en su sentencia, dice, a pesar de que no se encontraron las pruebas suficientes, se le declara culpable. Entonces, viene este foco rojo para mí y digo, aquí hay algo, aquí hay una historia, hay que investigarla. Según un comunicado de HBO Max, la serie documental cuenta con el testimonio de la propia Aldrete y también se vale de recreaciones de los hechos, materiales de archivo y reportajes especiales para narrar esta historia desde nuevos puntos de vista y análisis. Pero, ¿quiénes fueron los narcos-satánicos? La historia de los narcos-satánicos tiene su origen en Matamoros, Tamaulipas, al norte de México, a finales de la década de los 80. Se trata de un grupo criminal que supuestamente se dedicaba no solo al tráfico de estupefacientes en la frontera con Estados Unidos, sino también a los sacrificios humanos, donde las víctimas eran masacradas presuntamente por dos líderes, Adolfo Constanzo González y Sara María Aldrete Villarreal, la protagonista de esta serie documental. En 1989 salió a la luz el hallazgo de un rancho donde había varios cuerpos enterrados, supuestamente producto de los sacrificios humanos de los narcos-satánicos. Aldrete recibió una condena nunca antes registrada en México, 647 años de prisión, por cargos de asesinato y torturas. Sin contar que en Estados Unidos también se le relaciona con el asesinato de Mark Kilroy, un estudiante de la Universidad de Texas. Constanzo se suicidó en medio de la investigación. Cuando están pichando este proyecto me ponen un clip de Sara cantando en la cárcel, a todo pulmón, entregada al momento, con esa melena rubia para todos lados, y a mí me voló la cabeza, porque tenía justo todas estas otras aristas que fueron tan conocidas como esas para los que éramos niños en los ochentas, de la anarcos-satánica, la sacerdotita del mal, esta villana, y de repente ver a esta mujer con esta alegría, con esta energía, me deslumbró. Y ahí empezó a tomar un mayor interés por el proyecto. En esta serie se retoma a partir de que conoce a Adolfo Constanzo, líder de Santero Cubano, hasta que es detenida. Entonces, sí, hay que ver como de distintos ángulos, y lo tomamos aquí en la serie, su historia, su versión, y es muy, pues de los cuatro que eran los seguidores de Adolfo, incluido él, ella es la única que quedó viva. Entonces, ella vivió eso y está ahí, está plasmada en la serie, todo eso. La narco-satánica está disponible en HBO Max a partir del 13 de julio en América Latina y Estados Unidos.